Muchachos, ¿cómo están? De este ladito, ¿cómo están? ¿Bienvenidos? Bienvenidos, compadre, aquí estamos muy felices. Este mañana es lo que yo voy a dar, que he hecho esta ocasión. Muy feliz de que el movimiento de la gente, que nos siga trayendo, de verdad, muy contento por eso. Ya está mucho tiempo por acá, estuvieron en otro recinto recientemente, y ahora aquí. ¿No se quieren ir? ¿No se quieren ir? No, la verdad que nos tenemos un amor muy grande a Nuevo Dios, la verdad que muchas gracias por todo el apoyo que nos han brindado, tanto en medios de comunicación como el público en general que siempre nos apoya a acampar a la cámara. Bienvenidos a Puerto de la Estado de Madre, todavía nos agradecemos con nada. Sí, duramos fuera de combate, un mes así, yo, como ustedes saben, tuve un accidente, me quedó en costilla, y pues, por el crimen con médico, duró un mes, pues, con que me se incapacitaba, entonces, levantamos tomoliones, enfalados, a veces que nos acabamos de desamarrar, y pues tenemos ganas de campeonato, así que es la primera presentación después del accidente, entonces, agradecidas con la vida, con el hijo que también nos dio la oportunidad de seguir aquí en materia. Oye, pues, ¿y justamente qué te dejó ese momento? No, pues la neta, mi amor, este me pachín, cuando pasó el accidente, yo vengo a comer a la internet, y luego, pues, se agüita uno más porque yo sé que son muchos, muchos compañeros, son mucha gente las que andan aquí chamando, que andan detrás, pues tras la papa, ¿no? Entonces, ya cabrón que preocupa a veces de uno, de uno, de uno, de uno, que tiene que pararse entre el equipo, entonces, me sentí un poquillo mal, hablé con mi cargado, me han hecho y me entendieron, y yo me que cancelaré evento del Estados Unidos, pero ya estamos con miles para privarnos, entonces, en mucho URL, recuperando ya justamente todos los perdidos en esos días y bueno qué viene muchachos para que no esperamos primeramente Dios ya yo creo unos 20 días más así que hemos la vez pasada pero pasó lo de mi carnal entonces por eso nos paramos pero esta vez si Dios quiere ya vamos a poder chicos que piensan de los shows falsos que estaban en Colombia y de mis países procedieron legalmente ustedes yo no estaba muy estirado vean de hecho no sabía muy bien cómo estaba la banda pero ya ha habido varios parejas y de ese tipo de pues como tienen ese fraude que se presentan con el nombre de los dos carnales cuando en Colombia nos está pasando un chile incluso aquí en nuestro mismo país lo ha pasado entonces o no se puede chambiar no toda la gente tiene derecho de chambiar no más que porque caigan a la gente porque pues a veces se queda mal entonces le mandamos un abrazo a toda la gente que se anda chambiando también que les vaya bien que se le para todos y bueno más ahí oigan muchachos ahorita está de moda los corridos tumbados y de repente también polémica muchos que sí sí que sí no ustedes qué opinan no pues la neta pues no es un estilo que crearon ellos y hay que respetar porque ahorita cuenta de música nosotros queremos siempre defender la base norteña y es lo que nos toca en esta ocasión entonces pues respetando la música y respetando los compañeros que tienen un tipo de pantallero de tener igual que vos y pues chile está tan triunfando qué bueno y luego te representan la ventana de México decía peso pluma porque había críticas de que la música no era para niños dijo no es mi responsabilidad es la responsabilidad de los padres a veces como que el público le echa la culpa a los artistas pero también hay una responsabilidad de este lado y también como artista uno también tiene que ponerse en las filas a veces también pues tratar de dejar un mensaje positivo también porque para las nuevas generaciones tienen que aprender algo chido entonces entonces hay de todo viejo hay de mucha sopa donde escoger entonces solo para todas las razas que están chiquitas que tienen aparte de los canales y la predicación muy bien muchachos ¿algo más que quieran agregar? a la hora de todos ustedes muchas gracias por todo el apoyo que siempre me abriendo en mi corazón pues estamos los que representan para cerrar también que también que te apoye y lo que diga gracias gracias